¡Aún no, niños! ¡Hay que esperar al pequeño Tim! ¡Ya voy, padre! ¡Ya voy! ¡Padre! ¿Qué le pasará al pequeño Tim? ¡Oh, no! Espíritu, yo no quería que esto pasase. Tengo que en esta situación aún se puede cambiar. ¡Vaya, señor Scrooge! ¡Feliz Navidad! ¿Qué quiere pasar? ¡Feliz Navidad! ¡Te he traído más cosas! ¡Feliz Navidad! ¡Pero, señor! ¡Es Navidad! ¡Navidad, claro! ¡Una excusa más para hacer nada! ¡Y otra cosa, Crachet! ¡Ya estoy harto de que se nome la tarde libre! ¡No me deja más alternativa! ¡Que... ¡Que da! ¡Sí, juguetes! ¡No, no, no! ¡Te daré un aumento! ¡Y le haré mi socia! ¿Su... ¿Su socio? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vaya, señor Scrooge! ¡Feliz Navidad! ¡Y que mi año de evangelio! ¡Es Navidad! ¡ield tu dni o vinga! ¡No! ¡La alegría que ella da! ¡No, no, no! ¡No! ¡En ella! ¡Ya! ¡No, no! Y no! ¡Espíritu, vu bolita por 2018! ¡Suscríbete!